Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Manos de Tierra. Pues vean amigos, nuestro arbolote de durazno que plantamos chiquito, como de un metro aproximadamente de altura. Y en más de cuatro años, vean todo lo que nos está dando. Es el año más productivo, el año en que más hemos tenido duraznos. Y ya es tiempo de quitarlos, es tiempo de cosechar algunos de ellos, los que ya están pintando. Porque si no los quitamos, ¿qué es lo que sucede? Llegan los pájaros y los empiezan a picar. Entonces, conforme se van pintando, lo mejor es quitarlos. Puedes quitarlos un poquito verde, no pasa nada, ya que se maduren adentro. Porque si los dejas un poquito más, al siguiente día llegas y te levantas y ya están todos picados. Así que amigos, en este video les quiero compartir cómo podemos hacer durazno en almíbar, al alto vacío. Para que lo tengas por muchos años, para conservarlo por mucho, mucho tiempo. Así que quédense, vamos a verlo y nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. Ok amigos, pues ya estamos aquí en la cocina y acabo de lavar muy bien los duraznos. Si tú quieres, puedes utilizar tu desinfectante de verduras, de frutas, de tu agrado, el que tú quieras. Yo en este caso solamente los lavé con agua. Como yo no les pongo nada a mis árboles, la verdad es que solo con agüita es más que suficiente. Pero ya va del gusto de cada quien. Bien, y tengo aproximadamente unos 22, 23 duraznitos. El cual tengo un frasco ahorita ya esterilizándose. Está ahorita en el agua, ahorita se los muestro. Un frasco de un litro, un frasco grande para que me puedan caber todos estos duraznitos. ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Aparte de los duraznos, pues voy a utilizar rajitas de canela. Aproximadamente para esta cantidad, dos rajitas de canela. Y voy a utilizar 250 gramos de azúcar de tu preferencia. Puede ser azúcar blanca, azúcar moscavada, puede ser stevia, puede ser miel, miel de agave, el endulzante que tú quieras. Pero amigos, un dato muy importante es que sí lleva pues algo de azúcar, como lo pueden ver. Porque pues es en almíbar. El azúcar nos va a ayudar también a que nuestros duraznos estén más, más conservados y nos duren por más tiempo. Además de que les va a dar un sabor increíble. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El siguiente paso es que vamos a pelar los duraznos. Les vamos a quitar toda la piel. Les vamos a quitar toda la pielisita. Y también les quité lo que viene siendo el tallito que viene aquí conectado. Se lo retiré. Ese se quita fácilmente con el dedo. Nada más lo jalas y sale como si nada. Y otro dato muy importante es que para esta práctica los duraznos no deben de estar ni muy verdes ni muy maduros. Sino en un término medio para que al momento de pelarlos o al momento de coserlos no se nos vayan a deshacer. Porque el durazno al momento que está muy maduro pues ya están muy aguaditos. Se empieza a hacer como puré. Así que la mejor forma de hacer esta práctica es en el término medio. Ni muy maduros ni muy verdes. Para pelarlos amigos yo te recomiendo que utilices un pelador de papa. Es más fácil y más rápido. Porque si lo haces con un cuchillo es probable que te traigas algo de fruta. Algo de durazno que no queremos desaprovechar. Así que con un pelador de papas es muy muy sencillo. Así que lo que voy a hacer ahorita es pelarlos. Y aquí ya hice la prueba con uno. Vean. Queda de esta manera. No me tardé ni un minuto en pelarlo. Trata de hacerlo despacito, con calma. Así que pues voy a pelarlos todos para posteriormente partirlos a la mitad y sacarles el huesito. Vamos a verlo. Y como les comentaba tengo aquí hirviendo o esterilizando nuestro frasco de vidrio. Este es de un litro con todo y su tapa. Acuérdense tiene que ser tapa metálica, frasco de vidrio. No podemos utilizar nada, nada de plástico. Y aquí a la par amigos puse ya a calentar agua. Puse un litro y medio de agua en el cual voy a poner aquí los duraznos con los ingredientes que viene siendo el azúcar y la canela. Vamos a verlo como se hace. Listo, hemos pelado todos nuestros duraznos. Vean. Y el siguiente paso es que con un cuchillito lo partes a la mitad. De esta manera. Y lo vas a abrir para retirarles el huesito a cada uno de ellos. Lo mismo lo vas a hacer con todos. Quitamos los huesos para posteriormente pasarlo a la estufa. Vean. Aquí ya tengo unos que ya partí a la mitad. Le sacamos su huesito. Así que rápidamente me voy a poner a cortarlos, sacarles el hueso para posteriormente seguir con el siguiente paso. Vamos a verlo amigos. Y listo amigos, hemos retirado el huesito del durazno. Ya están aquí partidos. Puse ya la canela, dos rajitas de canela. Voy a agregar los 250 gramos de azúcar. Y acuérdense que pusimos de agua un litro y medio. Ya que ya hemos agregado el azúcar y la canela, empezamos a agregar los duraznos. Y lo vamos a dejar hirviendo por 20 minutos amigos. 20 minutos hirviendo. Es lo que más o menos se lleva este proceso. Y otra cosa muy importante es que mientras se hierven los duraznos, vamos a prender nuestra ollita de agua donde vamos a meter el frasco ya que lo llevamos rellenado con el almíbar y los duraznos. Acuérdense que hay que meterlo 20 minutos a agua hirviendo. Ahorita lo vamos a ver. Pero podemos ir prendiéndole a esta flama para que el agua comience a hervir y podamos meter nuestro frasco. Así que amigos, 20 minutos y esperamos. Han pasado ya los 20 minutos. Vean qué bonito color tomaron. Y esto está más que listo. Así que lo voy a apagar e inmediatamente lo voy a llevar al frasco para empezarlo a rellenar. Este punto es muy importante porque lo que queremos es aprovechar el calor que ya trae aquí nuestro producto. Entonces inmediatamente en cuanto lo quites de la estufa pasamos a rellenar los frascos. Primero le ponemos lo que viene siendo el durazno. Después apoyar de un cucharón y de un tenedor. Y al final le agregamos lo que viene siendo el agua con el azúcar y la canela. De esta manera. Y ya que hayamos agregado nuestro durazno procedemos a agregar el agua. La rajita de canela no es necesario que se la dejes. Más bien que se la pongas. Ese se puede quedar afuera. Y lo vamos a llenar hasta la mitad de la boca. Ya que le hayas agregado todo el agua procedemos a limpiar toda la orilla con una servilleta limpia. Le puedes dar unos golpecitos o sacudirlo un poco para que saque toda la burbuja. De esta manera. Pero si es bien importante como les he platicado en todos nuestros videos que quede bien limpia la boca para que no se vayan a cultivar aquí bacterias o microorganismos que nos puedan echar a perder nuestro producto. Sacamos bien la burbujita. Y inmediatamente amigos ponemos la tapadera. Ya le puse la fecha. Apretamos muy muy fuerte. Y lo llevamos al fuego. A que hierva 20 minutos. Y esperamos. Han pasado los 20 minutos y es tiempo de sacarlo. Recuerda utilizar un guante o un trapito húmedo para que no te vayas a quemar. Lo retiramos. Con mucho cuidado. Y lo ponemos aquí. E inmediatamente amigos lo que vas a hacer es que le vas a dar otra apretada al frasco. Otra apretada a la tapadera. Más bien quise decir. Porque normalmente cuando lo volvemos a meter al agua caliente el frasco suele aflojarse. Pero en este caso no se aflojó tanto. Vean. Y ya que hayas apretado bien la tapadera lo que vas a hacer es que lo vas a poner boca abajo de esta manera. Con mucho cuidado. Usa los trapitos para que no te vayas a quemar. Y esto es para que se haga bien el sellado. Sube el calor. La tapa se succiona. Y así lo vas a dejar por varias horas. Depende mucho de la temperatura que tengas en tu zona. Puede durar 4 horas, 5 horas, toda la noche. Esto tiene que estar a temperatura ambiente. Ya no tiene que estar nada, nada caliente ni tibio. Ya que se haya enfriado lo vas a voltear. Lo pones boca arriba. Le vas a dar otra apretada. Y lo vas a almacenar en un lugar oscuro. Pero cuida mucho que no le dé la luz durante todo el proceso de conservación para que se conserve por más tiempo. Otra cosa muy importante es que si hiciste bien el proceso y lo almacenaste de la manera correcta esto te puede durar fácilmente arriba de 5 años o más. Y hasta aquí llega este video. Espero que les haya gustado. Pónganlo a práctica. Otra cosa muy importante es que debes de monitorear tu frasco por lo menos unos 7 días. En caso de que veas que la tapadera se empieza a inflar o que empieza a burbujear que empiezan a brotar muchas burbujas en el frasco quiere decir que no se hizo bien el proceso está entrando en una fermentación el producto así que en caso de que eso suceda lo mejor es quitarlo, abrirlo y utilizar el producto si aún está bueno y si no, desecharlo. Eso sucede, ya les he comentado porque no se hizo bien alguno de los pasos puede ser que no se calentó el tiempo necesario el frasco cuando esté hirviendo ya con el producto o que no te lavaste bien las manos o que no quedó bien limpia la tapadera alrededor o que no lo esterilizaste. También suele suceder eso cuando no lo aprietas con bastante fuerza para que quede bien sellado. Muchos factores pueden ser los causantes de que no suceda bien nuestro proceso de conservación así que no te preocupes con la práctica vas a ir dominando todo este tipo de cosas. Recuerda que son tiempos muy importantes en el cual lo mejor es prevenir lo mejor es tener un poquito de comida almacenada por cualquier cosa ya que la situación no anda bien ahí afuera están sucediendo muchos cambios y como dice el dicho hombre prevenido vale por dos déjanos en los comentarios si tú ya has hecho conservas de qué tipo cómo te ha ido con ellas si te salieron si no te funcionaron coméntanos compártenos aquí todo lo que has hecho sobre la conservación de alimentos síguenos en Instagram Facebook Odisei y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra hasta la próxima amigos y a conservar alimentos un abrazo a todos y cuídense mucho adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!